¿Qué es la maquinaria pesada? El Progreso de su Sector, cumpliendo así la palabra del alcalde provincial Santiago Canola Rosa, quien durante su gestión viene respetando las obras consideradas en el presupuesto participativo. Al mismo tiempo, los moradores constantemente están conversando con los trabajadores y fiscalizando que se cumplan todos los parámetros técnicos del proyecto, que les asegura una nueva imagen y mejoras en gran magnitud de la transitabilidad. Muy bien, muchas gracias. Le doy muy agradecida al doctor Cano, que es muy amigo mío y me trata bastante bien y tanto que le he robado. Le he dicho que ya siquiera son 70 años que estoy, más años de 70 años que estoy viviendo acá. Acá mi papá tenía su casita, hemos venido con estera a vivir. Hay en cesterías con mi puerta de mi mamá, mi papá, porque esto era chacra, no más, chacra, no más. Acá pasaba una sequía. Y mi papacito, pobrecito que lo tenga en su gloria, que me estará oyendo. Ahora sí estamos contentas, todos, yo se lo juro, se lo digo, en mi razón que he tenido ya de mujer, es que he estado atrás de todos los alcaldes. Para que me hagan la pista, para que me hagan, hemos tragado tierra cualquier cantidad. Pero ahora ya tanto que he llorado y doy gracias a Dios que ya si quiere el doctor, nos están haciendo algo para la pista que ya no vamos a comer. Como ha venido, la semana pasada vino el doctor y el cano, yo le dije, y ahora sí, ingeniero, alcaldes, si mañana muero, aunque sea, bailen aquí. Con esta pilla, con vereda, no, sino, pero ya estamos con la vereda. Yo sí, contentísima, como le digo, es mi hermana. ¿Cuántos años? Yo tengo 73 años. Es bien, pasaje, venerito, de la familia Morales. Todos somos familia, todos, de esquina a esquina somos familia. Bueno, y mucho tiempo comentaba la señora que ha venido haciendo gestiones, gestiones. Uy, joven, años que hacíamos gestiones para que no hicieran siquiera algo, nada, nada. Ahora ya es una realidad. Ahora ya es una realidad, gracias a Dios. El proyecto comprende el asfaltado de 1.730 metros cuadrados con la colocación de una carpeta asfáltica de 2 pulgadas, construcción de 1.000 metros cuadrados de veredas, jardineras, pavimentación adoquinada, instalación de 43 farolas, bancas de madera y fierro, tachos de basura y pintado de las señalizaciones, destinándose a una inversión municipal ascendente a más de 674.000 nuevos soles.